Hola amigos del internet, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un perrito en casa. Y es que tener un perrito en casa es una de las más grandes experiencias. Implica también un alto grado de responsabilidad para que tenga una excelente calidad de vida. No solo porque nos brindan su protección, sino porque nos ofrecen una compañía incondicional al convertirse parte de nuestra familia. A continuación, las tres importantes pautas que usted debe tomar en cuenta antes de tener un perrito en casa. El presupuesto, el tiempo y el espacio. Es de vital importancia contar con un presupuesto mensual para poder llevarlo al veterinario y cumplir la parte sanitaria en referencia a sus vacunas, sus antiparasitarios y de repente por ahí cubrir un gasto de un accidente no previsto. Con referencia a las vacunas, es de vital importancia cumplir un plan de vacunación para que su perrito no se enferme. Con referente al baño de la mascota, estos pueden realizarse una vez que acabe el plan de vacunación. Puede ser a los 30 días o también se prefiere cada 15 días. Con referente a los antiparasitarios, estos deben ser suministrados de por vida. Sobre todo en los cachorros, porque ellos son mucho más susceptibles que los perros adultos. A diferencia de un perro adulto que puede tener parásitos, estos conviven muy bien con el parásito y no muestran ningún síntoma aparente de la enfermedad. Porque pueden conllevar a la muerte del animal solo por tener parásitos. El tiempo es de vital importancia. Deberás sacar a tu perrito de dos a tres veces al día. De no ser así, puedes crear en tu perrito un carácter muy agresivo, incluso antisocial e inseguro. Con referente al espacio. El tamaño de tu mascota dependerá mucho del espacio que tenga tu casa. Es decir, si tu departamento o tu casa es pequeña, no es recomendable tener un perro de raza grande. Como puede ser un grandanés o un labrador o un roguayler. Entonces lo más lógico es que cuentes con una raza pequeña. Puede ser un chisú, puede ser un cóquer, un pequinés o incluso hasta un chihuahua. De tal manera de que tu mascota se sienta cómoda. Se lo dice su amigo, el veterinario Jonás Mora. No tenemos más que un médico para tu mascota. Antes posiblemente teníamos a un perrito, que es un perrito más grandecito. Uno de ellos se nos enfermó. Entonces buscando, fuimos a la anterior veterinaria que tenían en la parte de Chimbos por Pirámide. Y ya luego ya vinimos para acá. Entonces ya usualmente con todos los proyectos que hemos tenido, usualmente ya venimos siempre acá. El papá también de ellos se han atendido acá desde muy chiquitos. También la mamá y ahora ellos. Bueno, Matilde, estamos en cuestión de prevención con respecto a los parásitos que pueda tener. Bueno, con respecto a la clínica en El Salvador, yo puedo recomendar. Porque de alguna u otra manera siempre está para apoyarnos y ayudarnos a los que más queremos, que son nuestros pequeños bebés con cuatro patas. El doctor Jonás Mora, buena atención, amable y de cierta manera siempre ha atinado en todos los males o todas las prevenciones a nuestros pequeños enqueridos de la casa. El doctor Jonás es muy bueno y recomiendo que vengan siempre acá con sus perritos porque él desde, ya hace mucho tiempo lo conozco, hace, no sé, no me acuerdo que hace diez años atrás creo que ya lo conozco al doctor. Es muy bueno. La verdad que el doctor es muy bueno. La verdad que el doctor es muy bueno.